Estamos aquí en la Molecomicone, en el World Trade Center y pues vamos a entrar, yo tengo el Juan del Paz y mi hermana de la General, así que yo voy a recoger mi cómic y nos vamos a ver adentro. Yo creo que como mi teléfono no es muy bueno pues me dan fotos y todo eso, así que pues veamos como nos va. Gracias por ver el video. 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 Estuvo George Pérez pero pues no pude obtener su autógrafo para que me firmaran mi cómic de Crisis en Tierras Infinitas porque necesitaba una pulsera así pero dorada y esas las dieron en la mañana y pues yo no llegué muy temprano que digamos. Y pues ya no me lo pude ver el video. Y pues ya no me lo pude ver. Y fue de... Y fue de... Y ya no me lo pude ver el video. Y ya no me lo pude ver el video. Y ya no me lo pude ver el video. Y ya no me lo pude ver el video. Y ya no me lo pude ver el video. Y ya no me lo pude ver.